Yanaline Rodríguez dice en una carta enviada al presidente Luis Abinader que teme por su vida y acusa a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo. Pero, ¿por qué no le envió la carta directamente a Miriam Germán? ¿Qué dicen Rondón y Díaz Rúa a las acusaciones de Rodríguez? Todo esto y mucho más a continuación. Quédese con nosotros. Ya somos más de 56 mil personas que han pasado a formar parte de esta gran familia. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente. Y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? El ex procurador de la República Yanaline Rodríguez le envió una carta al presidente Luis Abinader externándole su preocupación tras las amenazas de muerte que hizo Ángel Rondón, el principal imputado en el caso de los sobornos de Odebrecht, quien dijo que por no tener instintos criminales no lo ha mandado a matar por todo lo que le ha hecho pasar. Pongo en conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia, ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso de Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV su deseo de asesinarme. Solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal, es importante recordar que el señor Rondón, durante el ejercicio de mis funciones como procurador general de la República, años 2016 al 2020, en estricto apego a las leyes, fue sometido a la justicia. Así lo dijo Rodríguez en su carta al presidente Abinader. Dijo que ese acto le llama a preocupación porque se trata de un individuo que ha sido acusado de escándalo de corrupción en el caso Odebrecht, por lo cual las autoridades norteamericanas han manifestado formalmente tener alto interés a través de la ordenanza presidencial número 13.818 de fecha 20 de diciembre del año 2017, colocándolo dentro de un listado de criminales sancionados bajo la ley global Madninsky, siendo Ángel Rondón Rijo el segundo de la lista, junto a presuntos criminales internacionales acusados de asesinatos y graves crímenes contra la humanidad. Otro hecho que debe mover a alta preocupación y atención de los organismos de seguridad, lo constituye también las amenazas constantes de agresión física a un servidor, realizadas por parte del ciudadano Víctor Díaz Rúa, ex ministro de obras públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien en fecha 8 de febrero del 2021, frente a numerosos periodistas expresó su intención de agresión física en cualquier momento próximo. Así lo continuó diciendo el ex procurador. Aseguró que estas expresiones no motivarían a preocupación si se tratara de un ciudadano sin historiar criminal o delictivo, y no de un individuo que en diversas ocasiones ha agredido físicamente a diversos ciudadanos, entre ellos al entonces secretario de Estado Félix Bautista y al jurista Julio Curi, pero más alarmante aún es que se trata de un sujeto señalado en diversas ocasiones de actos de corrupción, que guardó prisión por orden del juez de la Suprema Corte Francisco Ortega Polanco y que también es de altísimo interés para los Estados Unidos por los graves hechos cometidos contra el erario en el marco del caso Odebrecht y las contundentes evidencias en su contra, conforme del expresidente acusatorio. Yo no quiero verlo muerto, yo quiero verlo aquí en los tribunales. Así se expresó el empresario Ángel Rondón ante la denuncia del ex procurador general de la república, Yanaline Rodríguez, quien dijo temer por su vida ante una serie de amenazas públicas que ha recibido por parte de los imputados en Odebrecht. Sostuvo que la carta enviada por Yanaline Rodríguez al presidente Luis Abinader es una muestra de temor que le está persiguiendo al ex procurador y que tendrá que enfrentarlo cuando esté sentado en el banquillo de los acusados. Manifestó que tiene cuatro años acudiendo a los tribunales por el caso Odebrecht y que no tiene miedo. Yo sigo aquí. Entonces no puede tener miedo, que enfrente la justicia, dijo Ángel. Rondón habló en esos términos al ser entrevistado a la salida del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional durante un receso del juicio de fondo seguido a los implicados en el referido caso. De su lado, el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa sustentó que la carta enviada al jefe de estado por parte de Rodríguez es una muestra de desesperación porque sabe que tendrá que acudir a los tribunales y responder por muchas cosas y muchas tropelias. Nosotros no somos los que vamos a tener nada contra Yanaline. Eso es un tema exagerado de mandar una carta al presidente de la República. Yo creo que se pasó ahí. El que lo aconsejó, lo aconsejó mal. Así lo exteriorizó Díaz Rúa. Por mi parte, duerme tranquilo. Esperaré la justicia que te tocará. De esa forma reaccionó uno de los implicados en el caso administrativo Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, ante la carta enviada al presidente Luis Abinader por el ex procurador general de la República Yanaline Rodríguez. Cuando uno tiene muchas maldades y actos de corrupción y eres un cobarde, es lógico tener miedo. Pero no de mí. No es mi estilo. No perseguí ni le hice daño a nadie para quitarles contratos. Por mi parte, duerme tranquilo. Esperaré la justicia que te tocará. Así lo posteó el ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones en su cuenta de la red social de Twitter. En la misiva, el ex procurador expresa que tanto Ángel Rondón como Víctor Díaz Rúa han dicho abiertamente y en medios de comunicación su intención de agredirlo y hasta asesinarlo. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos en el próximo video!